Hoy vamos a hablar un poquito sobre redes IP y configuración de routers, un vídeo complementario, un inciso que he visto necesario en medio de esa serie que estamos haciendo en la que nos estamos creando nuestros propios servicios de streaming. Y es para que no quede ninguna duda sobre cómo se abren los puertos en el router, cómo funcionan los direccionamientos y demás para montarnos un servidor de streaming o de lo que sea. Comenzamos. La IP es la dirección que tiene una máquina en la red y se expresa en decimal con un número separado por puntos en cuatro tramos. Cada tramo es de 8 bits, por lo que el mínimo es cero y el máximo es 255. ¿IP pública o IP privada? En una red con conexión a internet, la IP privada o interna es la que tiene la red inmediata donde está conectado, es decir, de router para adentro. Mientras que la pública o externa es la que tendría en internet, es decir, de router para afuera. La red interna está gestionada por tu router, para ello tiene un mecanismo que asigna automáticamente las direcciones a los equipos cuando se van conectando. Esto se llama DHCP. Pero podemos ignorarlo y de hecho deberíamos hacerlo si no queremos tener problemas en algún momento. Si quieres aprovisionarte una IP fija e inamovible dentro de tu propia red, esto es lo que deberías comprender. Te vas a la configuración de tu tarjeta de red y sacas las propiedades de su conexión. Ahí te encuentras los siguientes conceptos. Tienes evidentemente la dirección IP que el router te ha dado y el otro dato importante es la puerta de enlace, que es la dirección que tiene tu router. Sabiendo eso, vamos a configurarla manualmente. Te puedes poner la misma dirección que ya tienes u otra que esté libre en tu red. Pero el tema es que al fijarla a mano ya no vas a pasar por el DHCP, así que si reinicias el router ya no corres el riesgo de que te asigne otra. Le tienes que poner la puerta de enlace, la dirección del router. De esa manera el equipo sabrá quién es el que manda aquí y quién es el que nos va a mandar a las nubes. Pero tenemos otro concepto, la máscara de red. La máscara de red es una IP que representa el rango de direcciones posibles en una red. Para que lo sepas, se puede expresar en decimal, que es así como una IP, o en CDR, que sería un sufijo formado por una barra y un número que va entre 1 y 32. Mira, te lo enseño con una calculadora de IP. Lo normal en una red doméstica es que la máscara sea 255.255.255.0 o lo que es lo mismo CDR24. Esto significa que las direcciones posibles, partiendo de una puerta de enlace típica, van de 192.168.1.1 a 192.168.1.254. Las terminaciones en 0 y en 255 estarían reservadas por el protocolo, así que ese es el rango máximo. Fíjate lo que pasaría con un CDR1 o lo que es lo mismo 128.000. Esto representa el mayor número de posibilidades. Podríamos partir de 128.000 a 255.255.255.254. Y con un CDR32, que sería poner en la máscara los cuatro números a 255, solo tendríamos una IP posible. Si no lo sabías, ya sabes un poquito más sobre redes. De normal deja esto en 255.255.255.0. Y a continuación tienes los servidores DNS, que son los servidores de nombres en internet. Dirección primaria y secundaria o de reserva. Yo te recomiendo que pongas las de Google, 8.8.8.8 y 8.8.4.4. Hecho esto, ya has comprendido cómo funciona tu IP privada. Ahora vamos con la pública. La IP pública está asignada por el ISP, el proveedor del servicio al que le pagamos cada mes para que nos dé internet. Y esa dirección no se puede cambiar a voluntad. En la mayoría de los casos, esta IP es dinámica. El proveedor te la cambia cuando le da la gana y le viene bien o cuando reinicias el router. En otros casos, en cambio, te puedes tirar meses y meses con la misma IP. Pero para reservarte una, para siempre, tienes que contratar una IP fija. Eso vale dinero. Pero podemos utilizar un servicio DIN DNS, que lo que hace es darnos un nombre como redirección a la IP pública que tengamos. NoIP.com nos ofrece subdominios e incluso un programita que detecta nuestra IP pública en todo momento y la actualiza en el servicio de redirección si esta cambia. De esa manera te despreocupas. NoIP te ofrece un servicio gratuito si entras en su web para renovarlo cada mes. O de pago, con el que por poco dinero al año te da un paquete de subdominios. Y es muy fácil de usar. Te haces la cuenta y te registras un subdominio de tipo A. Luego te instalas el programita, te logueas y eliges el subdominio que has creado. A partir de ese momento ya redirecciona a tu IP. Bien, comprendido todo esto, vamos a configurar el router para abrir el puerto específico del servicio que queremos montar. ¿Pero qué es eso del puerto? Bueno, pues muy sencillo. El puerto es, digamos, el canal por donde sale el servicio que queremos montar porque, bueno, todo servicio sale por un puerto. Y esos puertos, bueno, todos los puertos del equipo podrían estar disponibles para otro equipo que esté dentro de la misma red interna siempre y cuando no esté activado el firewall de Windows. Atención con eso. El problema viene cuando queremos que un equipo externo de la IP pública, de fuera de Internet, acceda a ese servicio que estamos ofreciendo nosotros. Entonces tenemos que decirle al router, ojo con esto, que encamine esa petición a la dirección interna del equipo que está ofreciendo ese servicio, en ese puerto específico. Si no lo hacemos, claro, el router recibiría esa petición y diría no tengo a nadie a quien enviarle la llamada. Tenemos 65.535 puertos, de los cuales los primeros 1024 son puertos reservados para el sistema operativo o protocolos muy conocidos, como el 80 y el 443 de las páginas web. Pero para lo que vamos a hacer, puedes determinar tú el puerto que quieras. La costumbre es empezar a partir del 8000. Una vez que tienes asignado el puerto a tu servicio, nos vamos a configurar un router típico. Aquí tenemos un router típico que se está instalando mucho, por lo menos aquí en España. Para entrar en él, tienes que entrar en su dirección. 122.168.1.1 suele ser la típica. En algunos te puedes encontrar la 01. Esa dirección, así como el login, lo sueles tener en una pegatina en la parte de atrás del router. En este modelo nos vamos a ir a configuración avanzada. Suele ser lo típico. Y ahora te voy a mostrar dos opciones. La rápida y la segura. Empezamos por la rápida, el DMZ. DMZ es una dirección de puertos masiva. Lo que hace es dirigir todos los puertos a la dirección que le digamos. Es decir, que lo abre todo. Aquí desplegamos, le decimos nuevo y aquí le ponemos la IP de la máquina que lleva el servidor. Le vamos a guardar y ya está. Con eso abriríamos todos los puertos ahí. Y bueno, eso tal vez no es lo más seguro, ¿verdad? Pero nos despreocupamos porque montemos el servicio que montemos, lo tendríamos disponible. Siempre y cuando no tengamos puertos asignados a otras máquinas. Que entonces generan las excepciones. Y es lo que vamos a hacer ahora, que es la opción segura realmente. Nos vamos a NATPAD. En la mayoría de routers aparece como NAT o como PORT FORWARDING. Y normalmente nos encontramos unos PRESETS. Para abrir rápidamente un FTP o lo que sea. Nos vamos a ir a nuevo. Y nos pedirá que le pongamos un nombre. Los datos a rellenar son el puerto interno, que será el puerto que utiliza nuestro servicio. El puerto que queremos abrir de nuestra máquina. En este caso, según el vídeo anterior del RTSP, íbamos a abrir el 8554. Es el puerto del servicio en sí. Y luego nos pide el puerto externo, que puede ser diferente. De normal, pues también sería el 8554, pero podríamos darle otro. Podría ser solo 554 o podría ser 8000. Lo que queramos. Pero esto es lo que enlazaremos en ese reproductor, en esa dirección. Lo que sea que le demos a la máquina que está en internet y que queremos que acceda a nuestro servicio. Un momento, lo pongo igual. Y seguidamente, tenemos que decirle qué tipo de protocolo es. Ya vimos que en RTSP necesitábamos usar TCP y UDP. Así que, en este caso, elegiríamos ambos. Y finalmente, ponemos la IP interna de la máquina que tiene el servicio. Le damos a añadir, aplicamos, lo que haga falta. Y a partir de ese momento, el puerto estaría direccionado. Pues ya lo tenemos. Esto es todo lo que necesitas saber para direccionar correctamente tu servidor y montarte el servicio que te dé la gana. Espero que te haya sido muy útil. Suscríbete si te ha gustado esto. Y continuamos en el siguiente vídeo. Nos vemos en las redes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!